La temporada de Nochebuenas en el vivero andamos Cuantos colores, cuantos tonos Belleza en Guasave ¿Cómo se llama el vivero compadre? Vivero Hidalgo A una cuadra del Boulevard Ruchfayán A ver, voltea bueno Bájate el cubrebocas, que te conozca la gente Haces posible que las flores estén tan hermosas Vengan el vivero Hidalgo Aquí en Guasave, a una cuadra de la entrada del panteón Y está de lujo Muy bien, chula de flores Recién llegada, sí, con un buen precio Los claveles, ¿verdad? Petunias, de todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!